De un pueblo llamado Ledezma De un pueblo llamado Ledezma De un pueblo llamado Ledezma De azúcar, caña y buen sol Con alegría de carnaval El burrito a Buenos Aires llegó Cuando a la cancha salió Con su quiebre de cintura asombró El país no paró de gritar Ese burrito es un campeón Ese burrito no es un burrito cualquiera Es un genio y tiene nombre Él se llama Ariel Ortega Y una gambeta sin igual Los aplausos supo ganar Y no para de bailar Esperando jugar el mundial Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito Tienes que bailar Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito La cumbia del burrito Tienes que bailar Para mí Para todos mis amigos de Ledezma Y para mí en Azor Saltando para allá Música Quiero agradecer a Dios, porque de nuevo en mi país estoy Deje Europa para estar con ustedes, Argentina te llevo en mi corazón Le doy gracias a la vida, por llegar a donde estoy A alegrar a mucha gente, cada vez que hago un golpe Música Ese burrito, no es un burrito cualquiera Es un genio y tiene nombre, él se llama Ariel Ortega Ese burrito, no es un burrito cualquiera Es un genio y tiene nombre, él se llama Ariel Ortega Toda la gente festeja, el país está de fiesta Al ver como le engancha, por izquierda y por derecha Saltando para aquí, saltando para allá La cumbia del burrito tienes que bailar Saltando para aquí, saltando para allá Saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar Gambeteando por aquí, gambeteando por allá La cumbia del burrito tienes que bailar La cumbia del burrito tienes que bailar La cumbia del burrito Tienes que bailar ¡Sí señor!